Música 1, 2, 3, go! 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 1, 3, go! 1, 2, 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 3, go! 1, 3, go! 1, 2, 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 3, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Stalingo vijanamwa, umami agadade, agadade, ungan suengas a soko, ungan azon a soko, evanyan a sadia, ungan ame a soko, evanyan a gesese, ungan mikari amarekoku, amakekenguri a eduwa, ungan mikari amarekoku, amakekenguri a eduwa. Stalingo vijanamwa, umami agadade, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Legue, legue por Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.